Como sufra y Dios, como sufra y Dios, que te vea con otro y besándolo Como sufra y Dios, como sufra y Dios, que te vea con otro y besándolo Ay, mi corazón está sufriendo, porque no estás aquí a mi lado Ay, mi corazón está sufriendo, porque no estás aquí a mi lado Paso toda la noche pensándote, no puedo concentrarte en un instante No puedo acostumbrarme a esta soledad, esta situación está matándome No soporto amarte con esa persona, de mi reaccionar, si te vas engañándote Toma el día que no estés conmigo, sueño olvidarte, cuando despierto sigo amándote He buscado en otro labio para olvidar, que no lo he conseguido, no hay otra igual Como sufra y Dios, como sufra y Dios, que te vea con otro y besándolo Como sufra y Dios, como sufra y Dios, que te vea con otro y besándolo Ay, mi corazón está sufriendo, porque no estás aquí a mi lado Mi corazón está sufriendo, porque no estás aquí a mi lado Como quisiera, puestos de derecha, voy a poder volver a tener Esa carita de anil que me lleva al cielo Si yo pudiera, dale pa' tal reloj, olvidarte, no puedo, no puedo, no puedo Esto va dedicado para las mujeres del mundo, ustedes son nuestra inspiración De parte de Kevin Roy Dan, de Circa Air, Cali, Colombia Kevin Roy Dan, Joss Massac, en el instrumental Joss Massac, flow Si conmigo la pasaba muy bien, yo no entiendo por qué me cambiaste por él Intento engañarme, meterme a mí mismo, queriendo vacuar como así te olvidé a él Toda la noche te pasa, luego partimos Tantos momentos lindos que vivimos Tantos lugares visitamos y lo hicimos Aún me amas, sé que lo mismo sentimos No soporto verte con esa persona, baby, reacciona a ese tipo, está engañándote Tanto me duele que no estés conmigo, sueño a olvidarte Cuando desperto sigo amándote He buscado en otros labios para olvidar Y no lo he conseguido, no hay otro igual Cómo sufro, ay Dios, cómo sufro, ay Dios Que te vea con otro y besándolo Cómo sufro, ay Dios, cómo sufro, ay Dios Que te vea con otro y besándolo Cómo sufro, ay Dios, cómo sufro, ay Dios Que te vea con otro y besándolo Cómo sufro, ay Dios, cómo sufro, ay Dios Que te vea con otro y besándolo Ay, mi corazón está sufriendo Porque no estás aquí a mi lado Trente noches pensándote, te extraño Quiero que estés aquí conmigo Ay, mi corazón está sufriendo Porque no estás aquí a mi lado Mi corazón está sufriendo Que te vea con otro y besándolo Que te vea con otro y besándolo